Mi generación tiene los niveles más bajos de testosterona de la historia de la humanidad. Y esto es algo, no solo que no se le da importancia, sino que es como el nuevo estándar. No pasa nada. Tener un nivel bajo de testosterona no es algo contra lo que tengas que luchar. Es una nueva normalidad. No pasa nada. Cuando creo que, por lo menos parte de los hombres, de la testosterona sale nuestra energía, nuestra ambición, nuestro foco y muchísimas cosas positivas. Yo lo atribuyo a la desnaturalización que tenemos, a la falta de actividad física. Hoy en día tenemos ascensores, coches, bicicletas, patinetes, sofás. Todo es sensualidad.